Bienvenidos a una transmisión que creo va a quedar marcada siempre porque debo confesarme que a la persona que hoy vamos a recordar bueno, siempre he sido desde muy pequeño, ha sido mi ídolo siempre escuchaba cada frase, cómo respiraba, cómo colocaba la voz y un día como hoy desafortunadamente dejó de existir José Rómulo Sosa Ortiz él nace un 17 de febrero de 1948 y muere en Florida o Florida si quiere un día como hoy 28 de septiembre del 2019 él era más conocido como José José, el príncipe de la canción muchos seguramente han escuchado hablar de la vida un tanto medio complicada que tuvo una vida llena de pisar a veces insondables caminos, haciagos caminos pero como el ave Fénix resurgía cuando nadie pues tenía la menor esperanza de que volviera a cantar desgraciadamente hace un año ya, como hoy, dejó de existir pero creo que se fue en paz se fue en paz y bueno hay una persona que que dicen que la envidia no es sana, ¿no? es lo que se dice que la envidia no es sana pero sí le tengo envidia es a mi amigo César Vázquez un gran maestro de ceremonias él es parte de la Universidad Nacional de San Agustín es uno de los grandes locutores de aquí de Arequipa poseedor de una extraordinaria voz que seguro que ahora vamos a dar fe de ello recibámoslos entonces con gran cariño a César Vázquez César, ¿cómo estás? Bienvenido querido Víctor, un placer qué alegría, qué honor poder contestarles contigo por este medio virtual dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria que estamos viviendo pero no podemos dejar que esa circunstancia perturbe o inhiba el grato y sincero deseo de conversar con un buen amigo y también un extraordinario profesional pero mejor amigo gran profesional como Víctor Wilse pero mejor amigo como siempre Víctor te agradezco mucho el haberme invitado a este programa y especialmente en una fecha tan emotiva para todos nosotros para quienes hemos aprendido a crecer a nutrirnos y a deleitarnos con la música del Príncipe de la Canción gracias hermano muchas gracias a ti no, para mí es un honor más bien compartir contigo este momento tan agradable que yo sé que vamos a recordar siempre porque tú has dicho una palabra muy interesante José José ha sido admirado siempre por por esa maravillosa forma de de importar la voz cómo podía mantener tanto el aire para para no sé estar casi sin respirar muchos segundos muchos cantantes le admiran esa técnica y tú seguramente vas a corroborar en algún momento que inclusive tenía un problema con un pulmón pero sin embargo parecía un hombre que tenía tres pulmones y pero lo que creo lo extraordinario José José ese don de gente que tenía un extraordinario ser humano Víctor has dicho que creo que es lo más importante Yuri ¿no? lo admiraba mucho lo quería mucho y dijo una frase muy bonita cuando falleció José José dijo solo su calidad humana y su amistad eran más grandes que su talento mira eso lo dijo Yuri y creo que lo resume perfectamente porque tanto tú como yo quienes trabajamos en medios de comunicación muchos años Víctor hemos visto a muchos artistas hemos conocido a muchas personalidades pero hablando específicamente de la música y vamos a ser muy honestos en este mundo de la música del espectáculo de la canción existen muchos egos a veces egos demasiado grandes enormes pero José José siendo un artista que ha logrado todo lo que se podía lograr en el éxito musical todos los premios los tuvo todos los reconocimientos los tuvo inclusive una estrella en el paseo de la fama de Hollywood ¿no? fue buscado por Frank Sinatra yo te voy a contar luego una anécdota con Frank Sinatra fue siempre el hombre más sencillo y más humilde del mundo tú le decías a José José Pepe podemos sentarnos en un sillar porque es lo que tenemos ahora y podemos como te decía con el mayor gusto no se hacía ningún problema y yo lo he visto a él muchas veces tratando de satisfacer a sus admiradores firmando autógrafos hasta entrada a la hora a veces habían cuadras de personas él estaba sumamente agotado y a veces Víctor hay que decirlo con justicia él no se encontraba en las mejores condiciones de salud a veces pero siempre a pesar de sus desafíos a pesar de sus desafíos siempre trataba de complacer al último admirador y hasta que la última persona no se vaya con su disco firmado o con su fotografía él no descansaba fue un caballero en todo el sentido de la palabra un extraordinario ser humano cierto y justamente estaba viendo una entrevista que la la he buscado por ahí y he visto cuando tú lo entrevistas y ahí se va se ve el cariño que te tiene a ti ¿no? una amistad que has logrado cultivar lograste cultivar a lo largo de muchos años sí sí Víctor afortunadamente desde que conocí a Pepe Pepe yo le decía siempre desde que Pepe sus amigos cultivamos una amistad muy bonita y hubieron momentos muy gratos muy simpáticos mira a veces tú sabes cómo manejan los promotores esto aquí y afuera también fuera del país a veces tienen mucho celo con un artista cuando es exclusivo ¿no? de un medio entonces ahora que que puedo comentar lo voy a decir a veces yo viajaba a otros lugares donde él estaba y me decía no querían que nadie se le acerquen eran muy celosos los productores y decían no la entrevista la tiene tal canal de Colombia de México en fin o de Estados Unidos entonces yo me acercaba hacia el hogar simplemente ¿no? y me abrazaba y me decía hola hermano ¿cómo estás? ¿qué tal? entonces se acercaba a mi oído y me decía ocho de la noche habitación tres, dos, cuatro tres, dos, cuatro ocho de la noche entonces cuando ya se iban todos entonces a veces me llamaba al teléfono y me decía ya entonces subía y abría la puerta pasa me decía a su habitación y donde ya no estaban los promotores donde ya no lo molestaba nadie y me daba las entrevistas ¿no? ese era José José ese era José José maravilloso José José dime tú no pudiste convertirlo él ni él a ti o sea ahí no hubo nada porque tú no pudiste sacarlo de a veces de la vida un poco complicada que llevaba él ¿no? José fue muy honesto y yo le dije alguna vez tú eres como tú no eres como un disco de 45 revoluciones los antiguos que tocábamos claro claro tú eres siempre el lado A en todo lo que haces como artista y siempre él nunca tuvo un reparo de hablar de su problema que fue un problema de salud ¿no? su alcoholismo que fue un problema él lo aceptó lo reconoció y es un problema que heredó genéticamente también de su padre ¿no? don José José Esquivel gran tenor de la ópera de México ¿no? fue primer tenor de la ópera de México él cantó con con la Calas con Giuseppe Di Stéfano y las grandes figuras de la lírica mundial pero y su madre era concertista también así es doña Margarita Ortiz concertista y mucha a propósito mucha de la sencillez de José se la debe a su mamá él me dijo que su mamá le decía que nunca nunca levantara los pies del piso y que nunca olvidara quién era y a quién se debía y ese esa imagen de sencillez y de y de gran calidad humana es la que le brindó doña Margarita ¿no? doña Margarita Ortiz que le enseñó siempre José José decía y cuando hablaba con jóvenes cantantes que le pedían consejo les decía nunca olvides que tú no cantas si tú tienes un talento le decía Dios canta a través de ti tú solamente eres un medio Dios canta a través de ti y nunca olvides eso era un fuera de serie José José un hombre muy sencillo pero sí lamentablemente tuvo momentos Víctor muy difíciles en su vida llegó a vivir en algún momento en un taxi en la calle y estaba prácticamente perdido totalmente hasta que Ricardo Rocha un gran amigo de México y algunos otros amigos más del espectáculo lo buscaron y le dijeron date una última oportunidad si si después de esto tú tomas tu decisión nunca más te vamos a buscar nunca más José le dijeron mira Pepe es tu decisión pero solo permítete tú mismo darte una última oportunidad y fue la última reivindicación que tuvo estuvo internado en la Universidad de las Ediciones en Minnesota y luego José afortunadamente lo superó y nunca más volvió a tomar hasta el día en que se fue es un ejemplo para muchos que si se puede porque como mencionaste él tenía una enfermedad que era el alcoholismo entre comillas heredada de su padre porque su padre también era alcohólico y algo que pocos saben también Víctor su hermano Gonzalo también y falleció de cirrosis Gonzalo su hermano también falleció de alcoholismo ese dato no lo sabía que te parece si vamos a vamos a escuchar la entrevista esa un fragmento nomás un fragmento para que puedan ver la entrevista que le hizo César Vázquez al gran José no queremos ser abusivos con tu tiempo yo quiero reconocer una vez más queridos amigos de Moya que preplega esta entrevista por lo que estamos compartiendo estos momentos extraordinarios con el príncipe de la canción él ha tenido una imagen muy recanada muy muy agotada para nosotros que lo vemos conociéndose en un tiempo sabemos siempre de sus gentiles extraordinarios y de sus hombres que le desparas con los medios de comunicación y reconocemos una vez más pero yo te agradezco publicamente por favor por favor hermano con todo mi cariño de hermano a un peruano que siempre ha estado aquí en este corazón y que ahora perdón va a volverse parte de este corazón también su tío César muchas gracias a ti por su amistad de tantos años a ustedes gracias a ti por ser el enlace entre este maravilloso público de Perú y este servidor que los ama profundamente muchas gracias te dije hace nada hacia un tiempo no quiero que tengas suerte en la vida porque la suerte es el escudo de la improvisación más el éxito en la conquista de esfuerzo y de la perseverancia muchísimas gracias César por venir a esta casa de equipa y a todos ustedes allá y en todo el sur del Perú gracias por estarnos viendo y escuchando gracias de todo corazón gracias amigos oye que lindo recuerdo la verdad me has hecho emocionar Víctor son gratos recuerdos pero llenos de una nostalgia que lamentablemente ya no se va a poder subsanar porque Pepe ya solamente vive en nuestro homenaje en nuestro recuerdo y en nuestro corazón los muchos abrazos que quedaron pendientes César hay una una persona que es un común amigo que tenemos él yo te reconozco a ti como un gran hacedor de frases también esa frase que le dije maravillosa siempre te he admirado por ello y ahora quien me dijo en algún momento que bueno se frustró una comunicación que ibas a hacer tú con con el gran José José es mi amigo mi hermano Nelo Franco y Nelo Franco cuando le pregunté qué le ibas a decir a José José me dijo algo maravilloso pero vamos a invitarlo al gran Nelo Franco ganador de yo soy desde Frecuencia Latina con nosotros adelante Nelo Franco hola hola como están grandes personas grandes amigos César Vázquez Víctor Huirce este reconocimiento a ustedes en este día de homenaje muy especial para el gran Príncipe de la canción José José yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta me gusta si es que es fan de José José como yo y me quito el sombrero en este día muy especial donde recordamos pues este primer día donde parte rumbo al cielo y con los ángeles le canta adiós un gran reconocimiento a ustedes tanto a Víctor como a César que le rime un homenaje en este día César estoy más que gustoso de verte por mucho no saben en el Perú el compadre de José José vive en Arequipa y se llama César Vázquez él es el que está con nosotros en este momento un aplauso para ti César muchas gracias he estado atento a tus palabras y efectivamente coordinamos y concordamos pues no en que José José antes que cantante era un gran ser humano realmente estamos contentos emocionados con sentimientos encontrados por supuesto si hay de un gran ser humano quien representa justamente a una de las mejores voces de nuestro mundo de nuestro de nuestra de nuestra historia musical muchas gracias por la invitación Víctor muchas gracias no para mí es un honor acá estamos mi querido bueno comenzaste con una canción que también te ha hecho triunfador como es el aventurero pero nos gustaría estamos con César también aquí luego estará entrando Sandro Matos estará entrando también el gran Gualdemar a ver si nos puedes cantar una canción de del ídolo pues el príncipe del señor José José muy bien muy bien justamente quería antes anunciar que antes que Pedro Fernández toda la vida desde que comienzo a cantar desde los 8 años desde los 18 años 23 años hasta la edad que tengo siempre me han pedido temas de José José nunca yo había pensado entrar al concurso yo soy con Pedro Fernández antes era José José siempre a quien le debo mucho y César lo sabe cada contrato que he tenido cada evento que he tenido ya sea en diferentes escenarios siempre me pidieron temas de José José no no tanto igualando la voz pero sí la interpretación de este gran hombre así que vamos a ver esta canción una de las canciones últimas que graba y se llama Lo que quedó de mí a ver qué lindo tema vamos a escucharlo yo no quería amarte tanto y sin embargo yo te amé yo no quería darme tanto más poco a poco me entregué yo que te di todos mis sueños y para mí nada soñé yo que creí tenerlo todo mira mi amor me equivoqué porque me hiciste pelearme con la vida vivir esta mentira que ya ni sé quien soy camino entre fracasos esquivo los zarpazos que me tira el dolor quiero que vengas comunica invitada a presenciar de cerca lo que quedó de mí quiero que te quedes tan solo unos instantes quiero que veas mi fin ahí no más si no me pongo a llorar muchas gracias gracias muchas gracias qué lindo la verdad maravilloso qué tal letra qué tal letra mi hija cuando estaba haciendo el flyer hoy día me decía hasta que has dado cuenta que que Nelo tiene un aire a José José me dice Nelo tú me dijiste algo que puede sonar muy duro muy crudo pero a la vez tan real cuando yo te pregunté y qué le hubieras dicho a José José cuando César Vázquez estaba por hacerte la conexión telefónica y tú me dijiste algo que se me estremeció el cuerpo qué me respondiste ah bueno sí resulta que cuando César Vázquez llegó a mi casa compartimos un momento Cecita te acordarás y de pronto él agarra el teléfono y me dice este si podíamos entablar una conversación con José José yo no lo podía creer que me agarrara los pelos y me comencé a me comencé a mirar las manos entonces este yo pensé que era mentira y de pronto él agarra su celular con una llamada directamente hasta Estados Unidos y de pronto pues oh sorpresa aparece la voz de Sarita su esposa y de pronto la voz de José José que yo no podía creer que él era pero ahí estaba era José José era el compadre de César Vázquez y de pronto cuando comenzaron a conversar amenamente Cecita me dice ¿quieres hablar con él? y yo me como dicen en México me achicopalé me chupé no pude porque yo imaginé que si es que me oía conversar algo muy rutinario como que lo escuchara todos los días en una calle que lindo canta soy tu fan no yo dije creo que no es momento de conversar con José José porque para mí él es tan importante porque muchos de los concursos que he ganado han sido con las canciones de José José seis concursos de canto allí en Lima y los seis con el o lo pasado pasado o el triste canciones festivaleras entonces dije creo que analicé y dije creo que lo que le puedo decir es algo diferente como que es la verdad José José gracias porque mis hijos comen gracias a ti y efectivamente muchos de mis contratos han sido gracias a sus canciones o sea yo le debo bastante le debo mucho a José José y gracias Cecita porque al final logré hacerlo pues aunque sea un ratito pudimos conversar con él en otro enlace que tuvimos también con Carlos Burga ya en su hotel pero tuvimos esa oportunidad pues no de poder entrar un poquito aunque sea con este gran personaje muy bien qué lindo recuerdo pero lo que he escuchado que César lo imita un poco a no jamás no 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 pero cuando cantábamos nos emocionábamos tarareamos no pero cuando como le hubiera dicho José José a Nelo Franco entonces él queda tan cariñoso tan cálido mucho mucho es un hombre muy muy emotivo muy muy sensible y la canción que ha cantado de José José Nelo que es lo que quedó de mí pertenece al álbum 40 y 20 claro es una canción compuesta por Roberto Libby y ese disco fue uno de los discos más tristes que grabó en su vida José José porque muchos de los temas que están incluidos ahí tienen que ver con su vida y lo grabó en condiciones muy difíciles de su vida personal se había separado de Anel estaba por separarse su vida al poco tiempo de grabar ese disco él ya vuelve al alcoholismo y vive en un taxi y ese fue uno de los discos más tristes que grabó en su vida lo grabó en condiciones muy muy difíciles para él pero la tristeza hacía que él cantara mejor como lo dijo alguna vez a veces cuando él estaba deprimido y triste es cuando mejores concertos se ha brindado y eso le pasa a Nelo entiendo también porque no es cierto cuando uno tiene un aspecto emocional muy fuerte y sale al escenario es la mejor interpretación que puedo hacer o me equivoco en Nelo no, sí, es cierto eso me ha pasado muchas veces cuando estoy cómodo no me salen bien las cosas en escenario pero cuando uno sufre está preocupado uno siente que esa canción es una pequeña telenovela y en esa telenovela uno es el intérprete uno es el principal actor y me meto dentro de la letra y termino llorando muchas veces sí, efectivamente nos pasa o sea que cuando tú quieres tener una buena presentación te peleas con Holguita te peleas con Holguita y vas a cantar no, es cierto no, es verdad es verdad no, sí se mejora la interpretación efectivamente se mejora la interpretación uno entra en la letra totalmente y ya se olvida de que hay cámaras se olvida de que hay público y uno solo es el que está sintiendo esa historia que está contando como suya yo le he visto llorar a Nelo Franco cantando esta canción de una de Pedro Fernández agarra un puñal y abre las venas yo te he visto ahí como como vive y todas las canciones porque tú eres un gran artista Nelo Nelo por favor puedes cantar y a lo pasado pasado una canción para para recordar al príncipe de la canción en estos momentos bueno yo tengo entendido que también va a estar con nosotros dentro de unos instantes considerado una de las mejores voces que imita en el mundo a José José y es el gran Sandro Sandro Matos así que en breves momentos me imagino estará con nosotros también así que le vamos a robar un poco de pantalla con estas canciones porque todos cantan música de José José pero qué mejor que Sandro Matos que está en unos instantes también con nosotros un poco de lo pasado pasado suena entonces recordar es volver a sufrir ya lo pasado pasado no me interesa si amé y sufrí y lloré todo quedó en el ayer ya olvidé ya olvidé ya olvidé ya olvidé tengo la vida por quien vivir amo y me ama ya nunca más estaré solo y triste otra vez el ayer ya olvidé ya olvidé un aplauso para mi amor un aplauso para José José príncipe de la canción mil gracias por tu legado y ese corazón vivo enamorado hoy me he enamorado qué feliz estoy y a todo he olvidado a todo he pasado ya le dije adiós nunca ha muerto él vive y sus pensiones en su legado muchas gracias José José un poquito nada más le vamos a dar mucho más campo a quien se aproxima con más derecho para darle gracias a José José que es Sandro Matos no es cierto en breves instantes ya imagino estar con nosotros en unos instantes bueno te cuento que acabo de comunicarme con Sandro Matos y me dice que tiene algún inconveniente de orden técnico que vamos a superarlo así que por favor quédate un momentito César Vázquez hermano muchísimas gracias enriquecido con estos datos que has aportado para conocer un poco más al príncipe de la canción como es José José muchas gracias te voy a te comprometo para que volvamos a conversar porque tú eres una persona que está dedicado a la música muchos años y no eres un simple presentador de discos eres una persona como han podido ver todos que te cuenta la historia y no solamente de canciones en castellano en español sino en inglés y maneja muy bien este idioma así que mis respetos consideración gracias para ti César y te volveré a invitar para que conversemos los dos muchísimas gracias ha quedado saludos permíteme también he visto tus maravillosas entrevistas en Radio JR FM 88.7 así que vamos a invitar también a todos para que se puedan sumar a estas maravillosas entrevistas que son un regalo de oro para quienes pues conocen o quieren saber un poquito más de los detalles de grandes artistas que son pues amigos de César Vázquez en el mundo son los artistas reales y hemos apreciado a mí me encantó la entrevista que le hiciste por ejemplo a este señor que canta el tema de ¿cómo se llama? ¿cuál? me olvidé su nombre Nicola Nicola Divari un aplauso para Nicola Divari linda tu entrevista maravillosa la he visto en Radio JR FM 88.7 César gracias por gracias quiero pedir un favor a la gente entre nosotros y sus grandes artistas muchas gracias gracias hermano querido muchas gracias César quiero pedirles un favor mientras yo hago la coordinación porque hoy estoy solo entonces quiero César por favor puedes cantar una canción el hito de Pedro Fernández y tú con esa calidad yo he tenido la oportunidad de compartir escenario los dos haciendo nuestro ceremonia con César y el gusto ha sido el privilegio ha sido mío Víctor para mí y entonces quisiera que me hagan un favor preséntalo a Anelo Franco para que canse una canción de Pedro Fernández mientras yo voy haciendo una coordinación con el gran Sandro Mato ¿qué te parece? bueno con el mayor gusto anhelo a quien a quien conozco desde que usaba loncherita probablemente un gran artista muy bien queridos amigos es un privilegio aquí en el medio virtual a través de esta plataforma compartir con ustedes el genio el talento la voz y la personalidad de uno de los máximos exponentes de la música contemporánea aquí en nuestro país adjetivos que son absolutamente justos y la mención única de su nombre complementa ya toda una presentación con ustedes el gran Melo Franco un aplauso para él muchas gracias César con C de corazón gracias y nos vemos en Radio JR FM 88.7 tú me hablas tesoro mío no me hablas ni me has mirado fueron tres años mi vida tres años muy lejos de tu corazón háblame rompe el silencio no ves que me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós qué cosas que tiene la vida qué cosas tener que llorar qué cosas que tiene el destino será mi camino sufrir mi pena pero deja que me ese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós bueno más que emocionado estamos recordando la presencia musical de José José un día como hoy parte al cielo hace un año y estamos con la presencia especial especialísima del gran César Vázquez en esta ocasión se cita muchísimas gracias por ese regalo gracias a ti Nero y con la gentileza de Víctor hemos quedado porque esta es una entrevista distinta bonita es un diálogo entre amigos que conseguimos con un mismo gusto y una misma admiración hoy recordando al gran José José que siempre tiene tantas emociones para cada uno de nosotros y yo te voy a contar una anécdota mientras tanto venga Víctor muy graciosa que me hizo recordar mi esposa la había olvidado hace varios años yo era suerte aún ya éramos amigos con José José y fue al poco tiempo de conocerlo cuando recién estábamos hablando de esa amistad y un día llaman a la casa entonces yo vengo de la calle abro la puerta y mi mamá a quien tú conoces Nelo y quien te quiere tanto mi mamá Matilde agarra el teléfono y me dice yo la veo con el teléfono en la mano me dice lo tapo me dice César sí mamá le digo te llaman pero si con un te llaman un poco extraño te llaman me dice ¿quién? algún chistoso me dice pero ya sé quién es ese chistoso porque tenemos un familiar que a veces es bromista dice que es José José espérate ahora lo voy a mandar por un tubo me dice y mi papá que también tú conociste que ya no está conmigo que te quería también mucho Nelo mi papá gusto le dice no, no, no hagas eso por si acaso pasa el teléfono dice que es José José y tomo el teléfono y efectivamente era José José y mi mamá lo iba a mandar por un tubo pensando que era bromista ¿no? algún familiar amigo pero son cosas que pasan ¿no? y me dijo que José sí experiencia tu mamá se habrá sorprendido con tal encuentro habló con el mismo el mismo José José sí sí pasó ya se visto perfectamente esa dice que su mamá le iba a mandar oye ¿qué te pasa? ¿por qué me juegas esta broma? y era el mismo José José y era el mismo José José sí bueno ¿qué pasa? bueno yo he sido testigo de todo el amor el cariño que tiene a tu familia ¿no? y ambas partes de verdad que qué emoción qué emoción y eso se debe a la gran calidad humana que también ha visto en ti José José para que pueda ¿no? este incluirte dentro de su corta lista de grandes amigos presentaciones qué satisfacción humana más grande la de ser compadre de ese gran señor muy bien César Vázquez nuevamente muchísimas gracias un gran abrazo y estamos en contacto muchas gracias gracias Víctor gracias a ustedes un abrazo para César Vázquez de verdad un honor tenerlo a César Vázquez ¿no? aquí compartiendo con nosotros y todas esas experiencias y tú como estás ahí muy bien elegante bien vestido estás con una escenografía impresionante todo un profesional ayúdame a presentar a una de las mejores voces ayúdame a presentar a esta persona que por muchos entendidos dicen que es el mismísimo José José él es Sandro Matos José José peruano preséntalo tú por favor Nelo Franco amigos de Arequipa amigos del Perú amigos del mundo en esta ocasión muy especial con sentimientos encontrados sabiendo que José José está en el cielo pero ha dejado huella ya ha dejado un camino que seguir en la voz de un gran personaje que el día de hoy pues está con nosotros entregándonos el regalo de su presencia y seguramente un poquito de su voz y su calidad humana tal cual el gran José José que él mismo decía en Perú tengo un gran imitador de mi voz se llama Sandro Matos con quien tuve el honor de compartir escenario en el Maracaná allá en la ciudad de Lima Sandro Matos un gran aplauso para Sandro Matos José José peruano Sandro bienvenido Arequipa bienvenido no nos escuchas nos escuchas ya a ti tú lo estás escuchando Nelo lo escuchas a Sandro no lo escucho a Sandrito a ver dinos algo Sandro el audio no se escucha si habilita tu micrófono Sandrito a ver por favor para poder escucharte ahí en la parte de abajo o si tienes un auricular señoras y señores van a escuchar esta voz que ya pues todo el Perú lo conoce todo el Perú sabe de su trayectoria tantos años en el arte allá en Lima hola hola me escucha ahora ahora sí ahora sí un aplauso fuerte para Sandro Matos estás peleando con los cables Sandrito ahí está muteado tu micro ahí se nota a ver corrijamos está muteado tu micro ahí sale la imagen la imagen está muteado en la en tu ahora ahora sí hermano perfecto me escuchan sí perfectamente cómo está Sandro bienvenido muchas gracias Víctor muchas gracias Nelo por esa presentación como dijeron al principio sí bueno sentimentos encontrados desde que comunico con la gente la linda gente de la equipa el cual guardo muchísimos recuerdos precisamente de la misma gente gente muy 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 transparente pero a su vez como le decía a a unas amistades que tengo que son que forman parte del club de fan en diferentes países ya se acercaba la fecha ya antes de ayer se sentía una nostalgia ayer ya ayer amanecí digamos con una tristeza como si faltara un ser muy muy cercano muy querido y eso es lo que fue en realidad un ser querido un ser muy muy cercano porque desde su música pudo ingresar a cada uno de nuestros hogares e incluso a cada uno de nuestros corazones muy bien Sandro lo que has dicho es cierto uno admira quiere tanto a un artista que lo siente como si fuera de su familia y en cada caída en cada momento trágico que viven pues lo hacemos propio y seguro al menos a mí me pasó eso que cuando dijeron José José ha muerto sentí como una puñalada en el corazón sentí como que se iba una no sé un hermano mayor como que se iba alguien muy preciado en tu familia y por eso es que hemos querido reunirnos ahora hemos estado con César Vásquez que mantuvo una amistad con José José es uno de los grandes presentadores que tenemos aquí en Arequipa con Nelo Franco que es orgullo que no es arequipeño pero sin embargo aquí en Arequipa lo quiere mucho lo queremos mucho porque porque también es un ser muy humilde siempre dispuesto a dar la mano a todos y eso creo que es una de sus grandes virtudes también aparte de ser un extraordinario artista y a ti como le dije a Nelo para mí tú eres uno de los grandes imitadores si vale la palabra de José José que no es fácil contigo una entrevista en el diario El Pueblo hace algún tiempo cuando te entrevisté con con el imitador de Sandro con Tony Cam y con Jaro Gamarra que hacía en ese tiempo de Chayán después hizo de Manuel yo me di el gustito de imitarle un poquito de Manuel ahí ustedes me estaban cochileando y tú nos diste una lección en ese momento y una explicación cómo era tan difícil sostener tanto la respiración pese a que José José solamente contaba con un pulmón ¿no? porque tuvo problemas de salud y y nos y tú tienes una gran técnica tú cantas desde los 16 años más o menos Sandro ¿verdad? claro desde los 16 años en público ¿no? a los 14 años más o menos bueno ya estaba en el colegio todavía comente estudiar importación vocal con con el doctor Levanorido lo que era en el museo de de arte en Lima entonces pero ya desde ahí yo no sabía en ese tiempo eh qué era la técnica del fiato claro le dice profesor profesor este eh a mí me gusta un artista digo que de estilo pero yo no puedo hacer eh yo hago lo que hace todo digo porque escucho el pupa escucho el Rafael entonces me dice pero no se trata de imitar no no este profesor le digo pero yo yo no estoy hablando de imitar yo estoy hablando simplemente que por qué yo no puedo hacer eso eh entonces esas notas tan largas y se me acaba el aire entonces o o yo estoy mal ah ya ok me dice esa es una técnica que no no cualquiera la hace se trata en obviamente de dosificar bien el aire pero más que nada en saber cómo votarlo cómo administrarlo desde la posición vocal aguantar el aire y y poco a poco comenzamos a a de manera particular muy aparte de lo que era la 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 técnica vocal digamos de básica de todo cantante porque yo recién iniciaba eh él separaba un espacio para practicar precisamente esa técnica que era la técnica del fiato del fiato varias frases continuas con una sola toma de aire entonces ah con razón ya fue de pie porque yo juraba yo pensaba que de repente bueno como ya existía algo de tecnología en las salas de grabaciones ahí yo decía ah ya para mí que pega pegan la voz descansa él y pegan la voz no yo en mi ignorancia decía así pero no no pero vamos a explicar a la gente te cuento Sandro este esa explicación se puede dar con la canción la almohada la frase la almohada este el fiato al que se refiere Sandro es una sola respiración y con solo una respiración tienes que hacer esto amor como el nuestro no hay dos en la vida por más que se busque por más que se escondan lo hacemos en dos partes pero José José y Sandro Matos lo hacen en una sola pero Nelo quiero contarte algunos lo hacen hasta en cuatro pero ¿sabes qué pasa? Sandro también sí, Víctor Sandro yo quiero yo lo que me queda admirado es que justamente la canción que habla Nelo la almohada Sandro me dio una explicación me dice en la canción de almohada él respira no sé cuántas veces le habías contado cuántas veces ¿cuántas? 16 veces hubiera comenzado el trabajo de contar 16 veces en la canción Dios mío en toda la canción ese es el fiato pues que había dado el trabajo bueno mucha gente que disfruta obviamente que la gente yo escucho que la bueno si explicamos un poco la técnica de las canciones es como decir es como hablar de no sé de la gastronomía ¿no? a mí me dan un pescado cualquiera y me dicen que es este chita y de repente resulta ser este no sé bonito ¿no? y tú atrasas si no conozco digo ah ya debe ser así por ejemplo por ejemplo empleando el ejemplo de almohada hay técnicas o trucos que la gente por ejemplo no sabe ¿no? de repente podría venir ahí una persona y dice no yo también lo hago yo también lo hago o uno hace la respiración hago dos frases y comienza a hacer amor como él no no entonces yo que yo ya ya sé aguanta en primer lugar no lo estás haciendo en el tono original al bajar un tono Neno me puede decir eso ¿no? que cuando uno baja el tono es mucho más fácil que hacer un tono agudo ¿cierto Neno? si al bajarle el tono se facilita todo pero quien pueda imitar a José José en el mismo tono y además en un solo fiato mucha gente no sabe de estas técnicas y nos están escuchando en este momento porque tantas personas han disfrutado de sus canciones han hecho suyas sus canciones pero a margen de eso nosotros que entendemos un poco de música nos especificamos en la técnica que tenía José José para cantar que es recontra difícil ¿no? y Sandro es uno de los pocos en el mundo que pueda hacer eso porque él tiene cuatro pulmones ¡Ja, ja, ja, ja! Hagamos una cosa Sandrito por favor cántanos una canción de José José queremos apreciar tu talento aquí en Arequipa la gente que considera mucho un poquito nada más no sé si a ver voy a soltar aquí la pista no sé si a ver a ver vamos a ver mira ya atrás atrás muy bien ón nos sintetizamos mucha la parte la parte la parte la parte Casi todos sabemos que Pero pocos saben amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Se corta un poco la pista acá El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón El amor no conoce el oto Y el amor no conoce el amor El amor no conoce el amor Gracias. 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 ¿Cómo es el artista, no? Le falla la pista a Sandro Matos, pero él sigue, él continúa, no se chupa y le mete más punche aún. Así que la verdad. Y es muy complicado, es muy complicado hacerlo así por cuestiones de latencia del momento, ¿no? De la tecnología. Sandro, muchas gracias, la verdad, infinitamente agradecido. Dime, yo le anhelo, en algún momento le pregunté, y lo ha dicho hace algunos minutos, ¿qué le hubieras dicho tú a José José si hubieras tenido la oportunidad de tenerlo frente a frente? ¿Qué le hubieras expresado? ¿Tu micro está apagado, me parece? No se escucha, no se escucha. Sí, a ver, por favor. Repítelo todito, porque queremos escuchar esa respuesta. Sí, sí. No se te escucha. No se escucha. A ver, abrí tu micro. Mira lo que dice César Vázquez, dice, Manuel Alejandro le dijo, tú no estás enamorado, amar es otra cosa, tú estás ilusionado. Ah, mira qué buen apunte de César Vázquez. A ver, Sandro Matos, no se te escucha, ¿no? A ver, a ver, ahorita lo solucionamos. Bueno, lo hemos sorprendido a Sandro, porque lo hemos invitado hace poco, entonces no pudo hacer el requerimiento necesario de todo lo que significa el audio, ¿no? Más bien, gracias por escuchar. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, nuevamente. Está perfecto. Bueno, sí, o sea, tuve, gracias a Dios, y lo tomo así como una bendición, sí, el haber tenido contacto varias veces con él. La primera, yo recuerdo, yo le escribía vía correo electrónico, email, muchas veces él me contestó, yo sabía que era él porque por su forma de hablar, de expresarse, a veces me contestaba su esposa, la señora Sara, me decía, él ahorita no está, ¿no? Él se encontraba de viaje, le escribía muy esporádicamente, hasta que un día, en el año 2007, me invita el músico arreglista Oscar Cabero para pertenecer y grabar unos CDs que se vendían que lo que lo vendía el diario La República, todos los domingos como un tiraje, ¿no?, de música de los 70. Entonces me dice, Sandro, estamos buscando voces parecidas a estos artistas, entre ellos, Iracuno, Camilo Sexto, José José, Rafael, Los Galos, cosas así, ¿no? Entonces, me dice, estamos, esto, te pagamos por canción, ¿qué dices? Y yo, encantado. Entonces, este, grabamos en un estudio y los domingos venía ese CD, 10 canciones en karaoke y tenían también... En un álbum, me acuerdo. En un álbum y venían 10 canciones más, esas mismas canciones, pero versiones cantadas, pero no por los originales, sino por los imitadores. O sea, para que, como una referencia. El tema, bueno, me imagino para evadir ciertas cosas, impuestos, qué sé yo, derechos, no sé. La cosa es que yo todos los domingos me veía comprando mi CD en el puesto de periódico. Lo bajé en MP3 a la computadora. No, MP3, como MP4, lo bajé porque estaba en formato DAT, recuerdo ese formato. Y lo subí al YouTube y puse homenaje a José José Sandro Matos. Ahí nomás me enteré que venía José José a promocionar un disco de su hijita. En ese tiempo, Sarita estaba chiquita, había grabado un disco, un 45, y me llama la señora Mari Chumbes, que estaba encargada de ello, creo que estaba en Radio Felicidad. Y me dice, tú eres Sandro Matos, ¿no?, que imita a José José. Bueno, sí, lo imito a José José. Sí, más bien, quisiera cantar, me dice, hoy día, en el parque de la exposición, va a estar José José. Tú sabes que se presenta él. Yo sabía que no iba a cantar él, pero sí iba a hacer un show homenaje a él. Entonces, yo pensé que era broma. Porque, imagínense, pues, no, en la vida iba a pensar que pudiera cantar al lado de José José. O él, en presencia de él. Y yo le dije, le seguí la corriente, le dije, ya. Hoy día, ¿puedes venir a las 2 de la tarde, por favor, para hacer la prueba de sonido? Ya, ¿a dónde tengo que ir? Le decían, ¿no?, a ver si, ¿hasta dónde iba? Ya, entras por la puerta tal del parque de la exposición. Bueno, dije, si voy, lo único que pierdo, pues, es el tiempo, la movilidad, no pierdo nada. Así que fui. Y, de verdad, pues, se estaba haciendo la prueba ahí. No estaba José José, obviamente, ahí todavía. Me dijeron, ya, ¿qué canción tienes? Ya, ¿vas a cantar esta canción? Me acuerdo que me pusieron una canción, este, tú me estás volviendo loco. Tú me estás volviendo loco, corazón. Entonces, entre los invitados, yo ya sabía, me dijeron, va a estar Rosiguar, va a estar William Luna, va a estar Pepe Vázquez, va a estar Jimmy Santi, una serie de artistas. Lucía de la Cruz, rindiendo el homenaje. Entonces, dije, ahí sí reciben la cariño. Ya, vente a tal hora, que a esa hora tenemos que estar presentes todos. Entras por esta puerta, ya, pues. Y, gracias a Dios, fue como una bendición. No sé cómo fue. Fue algo tan rápido, como que te llegan por teléfono y salió. Así fue. Entonces, esa vez que, de suerte, yo estaba con una pareja en ese tiempo, con una amiga, una chica. Entonces, este, tenía una camarita y ella lo que quiso era tomarme foto. O sea, ella estaba delantito del escenario y quería tomarme foto. Pero, al parecer, no se estaba dando cuenta que no me estaba tomando foto porque estaba pulsando ahí en un botón y comenzó a grabarme, pero por partes. O sea, por decirme, grababa 25 segundos. Después, 15 segundos. Y yo de eso lo edité y lo subí, pues, al YouTube. Me había filmado. Partes. Y justo filmo la parte donde yo dije, quiero agradecer a José José. Normalmente, para mí no es el príncipe de la canción, para mí es el rey de la canción, que no sé cuánto. Pero, cuando él llegaba, antes de cantar, que ya era en la noche, llega con Jimmy Santi y la gente se comenzó a alborotar y todo. Bastanta gente. Y él no hablaba muy bien porque tú sabías que tenía problemas con la voz. Llega con su hijita y todo. Y la gente, ¿no? La seguridad, 911. La empresa, no me acuerdo, se ve en contra. Entonces, yo lo miraba. Y obviamente que tenía ganas de acercarme y hablar con él y abrazarlo. Porque hasta ese momento yo no había tenido un contacto presencial con él. Entonces, este, mi pareja en ese tiempo me dice, mi enamorada, me dice, anda, acércate. Me dice, acércate. Estábamos como a unos 6, 7 metros. Y le digo, no, le digo, no ves cómo la gente lo está incomodando. Le digo, porque se alborotaba la gente. Y yo no quería, pues, este, no quería incomodar, ¿no? Ser uno más. Hasta Jimmy estaba ahí de seguridad, así. De verdad. Entonces, acércate. Me dice, no, no. Le digo, no, 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 no. No, no quiero. Le digo, no quiero incomodar. Entonces, ella prácticamente como empujones, empujones. Me lleva, me lleva. Y poco a poco me fui metiendo, me fui metiendo, me fui metiendo. Y le digo, maestro, yo soy Sato Matos. El que lo imita, el que siempre le escribe. Y lo único que volteó, porque aquí tengo grabada su voz. Y le dice, Sara, mira, él es el que canta y el que me escribe y canta mis canciones aquí en Lima. Yo emocionado. También guardo otro, otro recuerdo, este, pero más que nada era como una observación que yo quería tener. Tú sabes que en un escenario, en una pantalla chica, en una televisión, nosotros podemos tener idealizada a una persona porque tiene un comportamiento. Yo a José José siempre lo vi caballero, ¿no? Pero, no sé, de repente, mi mente, cara pensado en ese momento y dijo, voy a observarlo, cómo es que se comporta fuera de cámara. De repente, en una de esas se agarra y de repente la señora le coge, José, oye, suéltame. De repente dice, de repente, ah, que me he rayado, ¿no? De repente, dije, ¿no? Entonces, pues no, comencé a observarlo, no tenía ningún tipo de esos, ninguno de esos rasgos. Yo me paré frente a él cuando le hablé. En ese tiempo, mi pareja estaba detrás mío. Yo me acuerdo que me agarró de los hombros. Habló conmigo, ¿no? Él es el que canta mis canciones, Sara. Me agarró de los hombros y me dijo, perdón, hermano. Y me hizo a un ladito. Señora, encantado. Me quedé, me quedé, pero sinceramente. Sí, un ser extraordinario. Extraordinario. Dije, no, ese es un caballero dentro, fuera del escenario, como persona. O sea, mira, la gente hace, Nelo, tú puedes saber, la gente como se alborota muchas veces, cuando después de Yo Soy, hemos tenido bastante vitrina y eso, y la gente te agarra. O sea, a mí personalmente no me incomoda, pero a veces puedes estar apurado y puedes decir, sí, 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 y te haces loco y evades a una, te tomas foto con una y evades a la otra, así. Pero él no, él más bien, no, no. No lo diría eso. No, no evade. Me cogió los hombros, me hizo a un lado. Perdón, hermano. Señora, encantado. O sea, está su esposa ahí, o su esposa, o su enamorada. No, sería más criado si me dirijo solamente a él, pero saludó a ella también. Imagínate lo caballero que es, que era este señor. Sandro, lo que no debes decir es que las mujeres se acercan a ustedes, que los agarran, porque después su esposa, Nelo, no lo va a dejar ir a cantar, por favor. No, 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 no. Yo creo que es movido por Dios, porque yo no hago nada, yo no he hecho nada, no hago, no hago, no muevo. Este, un día estaba en Arequipa y recuerdo, fue en el año 2013, y me llaman por teléfono, al celular. Sandro Matos, sí. ¿Qué es el INE, por favor? Estamos en el aire desde el programa, se llamaba, el programa en escena con el señor Johnny Padilla, es un periodista. Claro, de mí. Johnny Padilla de RPP, el programa en escena. Estamos en un enlace con José José, desde Miami. Y yo dije, este es broma, dije yo, de nuevo, este es broma. Es Damian Yeloyo. Es Damian Yeloyo. Dije, este no. Y yo dije, este, ¿qué va a ser, pues? ¿Qué va a ser? Entonces, pero por ahí escuchaba, tú sabes que las radios tienen unos sonidos muy peculiares, porque se escuchan unas voces por allá, y escuchaba las voces de Johnny Padilla, y escuchaba las voces de José José. Y decía, yo voy a tener el placer de abrazarlo y agradecerlo y felicitarlo por la imitación que me hace aquí en Lima. Así, yo no sé cómo, pero empecé solamente en llanto. Fue la emoción tan grande que solamente dije, Dios mío, no puede ser. Y entonces, escuché a Johnny Padilla, que lo, 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 me pasó, dije, y aquí tenemos a él, ha sido, si bien es cierto, no ganó, quedó en cuarto lugar, pero es uno de los más queridos que por aquí, qué problema. Entonces, me pasó con José José, maestro, le dije, créame que estoy sin palabras, y le agradecí todo lo que había significado y lo que significa en mi vida, del conocer solamente de su existencia, de su música. Y sabe lo que me respondió, tan humilde, y me dijo, bueno, en realidad, se lo debemos a los compositores, porque yo no soy compositor, hermano, me dijo. Los compositores son, ellos son los creadores que han, que han creado tan lindas canciones en español para solamente llevarla con mi voz. Mira la humildad siempre de este señor, siempre. Porque otro dice, gracias, muchas gracias, muchas gracias. José José de los Más, gracias, muchas gracias. No, 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 él no, él agradece siempre a vos, siempre hay una persona a él que agradecer detrás de él. Es un extraordinario. Sí, la verdad que justamente recordábamos eso con César Vázquez, que al margen de ser un extraordinario, un buen vocalista, cantante, de una técnica exquisita, era un extraordinario ser humano. Creo que eso es lo mejor y que sea un ejemplo para los artistas, porque lo que tú has dicho es cierto, Sandro. Hay gente que a veces se ha presentado, tiene unos cuantos seguidores por ahí, y ya no te quieren ni mirar, ni hablar, ¿no? Ya camina pues sobre los nubes y eso es, eso la verdad es lamentable. Esa entrevista. Una vez más, las felicitaciones porque por acudir también a esta entrevista, temprano nos comunicamos para, y tú dijiste encantado, que esto que lo otro prácticamente, no solamente sigues los pasos de él en lo musical, sino en la calidad humana, que también a ti te caracteriza. Muchas gracias. Hace poco, Víctor dijo, cuántas personas han sentido la partida de José José, pero nos imaginamos tú poniéndonos en tus zapatos esas sensaciones que has vivido cerca de él, tocándolo, apreciándolo, y además cuando él parte, ¿no? Nos imaginamos, ¿qué es lo que pasó por tu mente cuando te enteras que él fallece? Uf, fue lo mismo que podría sentir cualquier persona cuando te dicen, tu familiar, tu hermano, tu papá tiene esto, ¿no? O le dio esto, porque él primero avisó de un cáncer, ¿no? Bueno, mira, yo, algo que todavía faltó, bueno, esa entrevista que me dieron en RPP fue por los 50 años de Jimmy Santi, recuerdo, pero él al año siguiente, él celebraba sus 50 años, y en vivo, en esa entrevista, me invita, bueno, lamentablemente no llegó a celebrar sus 50 años aquí en Perú, pero esa vez me invitó y dijo, yo voy a tener el gusto de invitarlo para mis 50 años a Sandro Matos para cantar en el escenario a nuestro público. Mira lo que decía a Sandro Matos y a Jimmy, dijo así, cosa que no se dio lamentablemente. Y posteriormente, bueno, vino ahí nomás a los pocos días, llegó a Lima porque llegaba para los 50 años de Jimmy Santi, por ahí estábamos viendo de repente para cantar, y él se hospedó en el Cheraton. Entonces el organizador me dice, Sandro, me dijo, yo le he hablado de ti y él gustoso de conversar contigo. Pero tanto es así que, mira, yo a veces, a veces mi familia me dicen, bueno, o tú eres muy quedado o no, pero lo que pasa es que yo veo a la persona y como lo vi, como esas voces que están cansadas, ¿no? Entonces dije, ¿qué le voy a hablar? Más bien, va a cantar dentro de poco. ¿Por qué le voy a incomodar? Yo así pienso. Entonces me acerco y el organizador, Carlos Alberto, ya le había hablado de mí, lo de mi concurso e incluso un detalle que había pasado, que, bueno, el cual es un poco largo de explicar, del por qué yo ya no aparezco en Yo Soy. Entonces me presenté. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hijo, este, le hablé y me dice, ¿en qué puesto quedaste? En cuarto lugar. Entonces, de repente era un poco más, no era jovencito, pero estamos hablando ya ocho años atrás. Entonces le digo, pero es que hubo esto, le dije, así rápido, ¿no? Y me dijo, esperar la luz nomás, hermano, me dice, esperar la luz. Era una persona bastante espiritual, te hablaba corto, pero te hablaba así preciso. Yo automáticamente sentí, dije, me imagino que está hablando de la ley de Dios, ¿no? Claro. Esperar la luz, esperar la luz, la luz, esperar lo que dice Dios, ¿no? Lo que te va a regalar Dios, lo que te va a dar, ¿no? El plan divino de perfección. Porque qué hermosas amécdotas que nos cuenta Sandro. Sí, entonces todas esas cosas, imagínate, después de enterarme, conversar eso, tomarme fotos y saber cantar y trabajar. Y por qué no decir cambiar, que me cambió la vida, porque estamos hablando de un personaje que me cambió la vida por dedicarme a sus canciones. Sí, maravilloso. Y que de pronto no esté, que se vaya. Sí, la verdad. Pero creo que, al margen que lo extrañemos a José José, lamentablemente vimos después cómo se enfrentaron las familias, los hermanos ahí, que no debió ser. Pero, al margen de eso, creo que José José se fue en el momento que debió irse, ¿no? Se fue, yo entiendo que se fue en paz porque logró derrotar finalmente a esa enfermedad llamada alcoholismo, que sí se puede. Su padre era alcohólico. Hoy día César Vázquez me dio un dato muy interesante que no lo conocía, que su hermano también muere de cirrosis hepática. Y entonces, ahí viene el mensaje, ¿no? Sí se puede contra estos demonios, esto que a veces nos viene en la vida y nos hace terrible, y a la familia también, porque una de ellas es Anel, ¿no? Anel trató de ayudarlo por muchos años. Él, evidentemente, estaba enfermo y se dejaba ayudar, pero por poquitos nomás, porque después nuevamente recaía. Así que, oye, Sandro, la verdad, me ha encantado conversar contigo. Sandro, abusando de la amistad, quisiera que cantes un poquito de almohada. Están pidiendo por ahí si puedes cantar un poquito de almohada para que te podamos escuchar también con ese famoso fiato que tanto se le reconoce a este grande, la canción que comienza a los 16 años, dice que tocaba bajo, que comienza... Contrabajo. Sí, ¿no? Comienza a cantar porque su papá no quería saber. Su papá era de música culta, era tenor, y no quería saber nada con música copopular. Entonces, cuando su papá se va de casa, es cuando él recién comienza a hacer lo que él quería, pero con esa voz tanto heredada y seguro que escuchaba mucho a tu padre. Cántanos, almohada, por favor. ¿Cómo no? Vamos a ver por esto acá. Te cuento, Víctor, acá, Sandrito, acá nuestro productor nos dice... Amor como el nuestro no haremos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo todita esas noches, te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro, a veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero esa dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa, ya los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento, por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, te abrazó a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás. me duermo contigo, me duermo contigo, aparte de excelente voz, qué buena interpretación, la felicitación es Sandro, la verdad. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Sandro con ese de super voz, con ese de sencillez. No, la verdad. Muchas gracias, Lenito. No, de verdad, también cuando lo conocí a Nelo, por primera vez que estuvimos aquí, me acuerdo, en una presentación, súper, súper sencillo, rapidísimo, como nadie, de congeniar con cualquier persona, sí, todos los que lo conocimos esa vez, parecía que nos conocíamos de tiempo, bromista, gran sentido de humor, alegre, y recuerdo también que, creo que fue, no sé qué, fue después de un ensayo, no sé, y nos invitó Pollo a la Baraza, ¿recuerdas de Nelo o no? Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Ceguerdas? No, es que había que compartir, porque, o sea, pocas veces puedo hablar con mi vecino, de repente ingeniero, hablar con mi amigo, que es profesor, pero así nomás compartir con alguien que tiene algo mucho, en sentido común, algo que tiene mucho de común contigo, es muy poco, entonces, cómo perder la oportunidad de compartir un poquito contigo, que también yo, yo le debo mucho a José José, porque, seis concursos de canto, los he ganado con el triste, lo pasado pasado, y verte a ti, que José José vive en tu voz, para mí es un alabo, ser tu amigo, Mucho gracias, un alabo, por eso esa noche, después del Maracaná, no dudé en invitarte a ti, a los amigos que estaban compartiendo con nosotros, un ratito nada más, para poder un poquito compartir y platicar, y compartir experiencias como lo hemos hecho. Muy bien, muy bien, Sandro, ¿qué te parece si nos cante algo, Nelito, ¿te parece? Claro que sí, quería escucharte. Quería cantar, mi querido Víctor, este es el homenaje para José José, y creo que nos falta que escuchar también tu voz, Víctor, porque también... Hermano, ¿por qué le podrías hacer eso, teniendo a dos espectaculares cantantes, hacerme cantar a mí, no más bien tú cántanos una canción, porque, bueno, te hemos escuchado, aquí en Arequipa Nelo lo queremos mucho, Nelo es un artista muy reconocido, por eso cuando a mí me dijeron, Nelo se va a presentar en Yo Soy, yo me acuerdo que le dije, Nelo, no vayas, ¿qué vas a ir tú a Yo Soy? Tú acá, más bien, vas a perder, porque, ¿cuánto tiempo vas a ir a Lima? Vas a estar encerrado ahí, y perdiéndote, porque, Nelo, y un contrato para tal, no, ya está ocupado, ya está ocupado, ya está ocupado, no vayas, pero él me dijo, no, voy a ir, y mira, pues, la realidad le dio la razón, un ganador, porque eso... Y bien merecido, y bien merecido, la verdad, bien merecido, bien merecido, de ser su amigo. Melito, cántanos una canción, por favor. Vamos entonces, música maestro. Listo. Ahí está. De otro mexicano, por otro mexicano, y para ti, gracias, Víctor, una vez más, por pensar en mí, para tener yo la dicha de estar al lado de Sandro Matos, que nunca dijo no, dijo más bien, ahí estoy. Gracias, Sandro. A ti, Nelo, a ustedes. A ustedes. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta, si es fan de José José, me gustan, las antes, la chaparrita, la flaca, las gordas, y las chiquititas, solteras, y divorciaditas, me encantan, las chatas de caras bonitas, yo soy el aventurero, y a mis suegras, les propongo, que si traen a sus hijitas, me las cuiden, o no respondo, yo agarro parejo, parejo, como Sandro Matos, échale primero, el mundo me importa poco, y hago de mí lo que quiero, soy un gran buen amigo, vacilador más sincero, yo juego, barajas, y sepa randear lo mismo, le tomo tequila, un mezcal, yo le entro un poquito, también a champán, lo mismo les bailo, con tango, con vals, lo mismo jarabe, que algún chachachá, también bailo salsa, pero también me encanta la música, del príncipe, como dijo Sandro, el rey de la música romántica, José José, ahí está, la canción con la cual tuve la oportunidad, de ganar el concurso, yo soy, gracias a los votos de ustedes, gracias a Arequipa, gracias al mundo, yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta si es fan de José José, me gustan, las atas, y las chaparritas, y las flacas, las gordas, y las chiquititas, solteras, y viudas, y divorciaditas, me encantan las chatas, de cara bonitas, me gustan las suegras, que no sean celosas, me encantan las chatas, retejadoras, que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios, caras de babosos, me gusta la vida, me encanta el amor, aventurero vacilador, que vivan las mujeres, que viva, que viva el amor, y que viva, la música de José José, en la voz de Sandro Matos, aventurero, yo soy, uy, qué lindo, gracias, qué tal vos, qué tal vos, qué tal talento, muchas gracias, muchas gracias, por razón fue ganador, claro, bueno, esta canción me ayudó mucho, me ayudó mucho esta canción, cualquiera que la cantaba, realmente podía ganar, porque es una canción popular, una canción, yo creo que se la he escuchado, a muchos, he escuchado mucho, pero no, no, Nelito, no, Nelo, una pregunta, Nelo, una pregunta, tú dijiste que, estamos hablando un poco, de la interpretación del artista, y tú dijiste que a veces, cuando uno está deprimido, canta mejor las canciones, de desamor, ahora, en qué te inspiras tú, para cantar esta canción, que habla de, de, de un tipo pícaro, de una, una persona que no se le escapa a nadie, bueno, antes que cantante, hay que ser psicólogo, y antes que cantante, hay que tratar de ser actor, uno tiene que leer bien la letra, de la canción, mil veces, y cada frase, tienes que ponerle, otros adjetivos, para que bien entiendas, de qué se trata la canción, muchas veces, cuando comenzamos cantando, pasa que nos aprendemos la canción, y no sabemos, de qué se trata, ¿no? Entonces, la interpretación está por aquí, la interpretación está por allá, ¿qué sucede? Que si tú estudias muy bien la letra, y tratas, de, ser, en esa novela chiquitita, ser tú, el protagonista, entonces, de acuerdo a la letra, o eres el tipo más alegre, o eres el tipo más sufrido, o eres el que tiene que pedir perdón, o eres el que tiene que decir, con ajos y cebollas, de acuerdo a la letra, va la interpretación, cada expresión corporal, ¿no? De eso se trata. Justamente, los, los compositores, llámese Manuel Alejandro, Rafael Pérez Botija, y tantos que, que pusieron su pluma a disposición, de José José, decían eso, ¿no? Yo le entrego a José José, una canción, y la hace suya, porque, le encuentra cosas, que yo ni siquiera sabía, que tenía, y eso era lo maravilloso, de la voz, de José José. Bueno, hoy hemos recordado al príncipe, ¿no? Al príncipe, así que, y con dos grandes, como ustedes. Nos ha fallado, este, nuestro amigo, tu compadre, Nelo, como es Gualdemar, ya después veremos, seguro, algún inconveniente ha tenido, que también está invitado. Muchas gracias a César Vázquez, también, que nos ha dado, sus testimonios, de esa amistad, de larga data, con el príncipe, con José José. Sandro Matos, muchas gracias hermano, por acá se te extraña, ya se verá el momento, con tranquilidad esperaremos, cuando tendremos que, que esperarte, sin los barbijos, sin los temores, y, y llenar escenarios, como el Teatro Municipal, donde te presentaste, una vez tú ahí. Igualmente para ti, Nelo Franco, con Nelo, gracias. La parte final. Bueno, sí, yo quería que puedan ver, también la transmisión, en vivo, que hizo ayer, este, Sandro Matos, en homenaje, a José José, pueden verlo, en su página, y, ahí está, con esas luces, ¿no?, que dice, José José, ahí atrás, su interpretación, de justamente, esa canción, El Amar y Querer, que la hace tan lindo, y todas sus canciones, lo pueden ver, te invito también, Sandrito, a que puedas ver, esta entrevista, desde el principio, para que lo conozcas, a César Vázquez, que desde ya, es tu compadre, también, porque él es, compadre de José José, y ahí vas a apreciar, ciertas anécdotas, también, que no conocías, de José José, y si de repente, recién te has integrado, a esta entrevista, para que la puedas ver, desde el principio, te hablé, de César Vázquez, y bueno, pues, para que la puedas ver, bueno, a todos ustedes, amigos, que eran los fanáticos, los fans de, de Sandro Matos, un gran abrazo, para todos los fans, de Víctor Wilson, muchísimas gracias, chicos, hasta la próxima, ha sido más que un gusto, ha sido un privilegio, ha sido un regalo. Queda tu ratito, Nelo, por favor, para que podamos destruir el programa, Sandro, muchas gracias, por, por esa sencillez, por ese, ese ser humano maravilloso, que eres, y, y por habernos hecho pasar, una, una noche maravillosa, recordando, a este gran cantante, el príncipe, que desgraciadamente, nos dejó, físicamente, pero, vivirá por siempre, mientras nosotros nos acordemos de él. Muchas gracias. Así es, Víctor, muchísimas gracias, por pensar, en este servidor, que más puedo decir, una vez más, como, como dije, bueno, agradecer, a Dios, por todo el tiempo que nos dio, que nos regaló, a, a este ser humano, que nos pudo brindar, durante muchos años, su música. Gracias a ustedes, gracias también, el hecho de, de ponerme, siempre, en contacto, con, con gente, buena, con gente positiva, con gente buena, en estas, a estas alturas, de, de lo que estamos viviendo, se encuentra de todo, y siempre, bueno, hay que rogar que, que, que nos encamine Dios, eh, eh, con, con las buenas personas también, como, como ustedes, ¿no? Espero que sus familiares estén bien, eh, muchas gracias, una vez más, Nelo, un fuerte abrazo, sigue, los éxitos, que sigan hermanos, que se multiplican por cien, a este Víctor, muchísimas gracias, también por la invitación, quiero, quiero, quiero invitarlo a César Bases, que también nos acompaña al final, César, nuevamente contigo, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, José José, ¿alguna pregunta que le tengas que hacer, por favor, Sandrito? Con el mayor gusto, solo permíteme, dos segundos, Víctor, saludarte, Sandro, tener el privilegio de conocerte virtualmente, habrá la oportunidad de conocerte personalmente, Dios lo permita, y sea pronto, saludar tu talento, porque es un talento, y como lo dije hace algunos momentos, eh, José José, a quien llamaba Pepe con tan cariño, solía decir, tú no cantas, Dios canta a través de ti, ¿no? Dios canta a través de ti, y eso no lo olvides nunca, una enorme dosis de humildad y de sencillez, que lo hizo más grande aún de lo que es, se lo dije al comienzo a Víctor, cuando falleció Pepe, yo le dijo, solo su calidad humana fue más grande que su talento, y creo que hizo absoluta justicia eso, Sandro, eres un gran artista, tienes un extraordinario don, que Dios te lo ha dado, que Dios bendiga a ti, a tu familia, y a ti personalmente, y profesionalmente, porque es un talento que, que hace feliz a muchas personas, y ese es un privilegio, no para muchos, no para muchos. Muchas gracias, muchas gracias por tu palabra, sinceramente, me llena de emoción, y como siempre, como siempre dije, todas estas cosas, todos esos segundos, este ingreso que acabas de hacer, todo, 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 es movido por Dios, creo, creo que es así, gracias, un gusto conocerte, César, sé que conoces muchísimo a José José, y bueno, conocemos, hemos conocido, todos los que sabemos de su música, y de su, de su gran humanidad, hemos conocido a un ser, a un alma, pura, sinceramente, llena de bondad, no conocía, no sabía decir no, a los favores, no sabía decir no, a la gente, quizá eso, eso fue uno de sus, de sus errores, quizá para, para, para caer en, en esta enfermedad también, no, si, no dijo no, y mucha gente aprovechó de su bondad, y de su bondad, de una mala, de una muy mala manera, bueno, Sandro, habrá oportunidad, Víctor es nuestro anfitrión, anhelo también, Víctor, muchas gracias, porque esta ha sido una noche inolvidable para todos, es un privilegio conversar contigo, es un gran profesional, un gran amigo, no son palabras gratuitas, son palabras sinceras, que salen de mi corazón, tú sabes que digo lo que pienso, y es verdad, gracias a ti, porque es una noche muy emotiva, entiendo para Nelo, para Sandro, y especialmente también para mí, que recuerdo con tanta, con tanta nostalgia, y con tanta añoranza, a Pepe, y ya con Sandro, y junto con Nelo, con Víctor, compartiremos, Sandro, muchas anécdotas, que de repente, ni imaginas de Pepe, que te las voy a comentar, en algún momento, conversaremos, en algún momento, te voy a contar muchas anécdotas, que mucha gente no sabe, pero hay mucho que hablar de José José, y habrá muchos años para hacerlo, gracias Víctor, un abrazo. A usted, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, encantado de conocerte, Víctor, bueno, Víctor ya lo conocía, César, encantado de conocerte, un abrazo Nelo, éxito para todos, y las bendiciones siempre de Dios, para todos ustedes, amigos, y para cada uno de sus familiares. Muchísimas gracias, Nelo Franco, Sandro Mato, César Vázquez, un enorme abrazo, y como decías, César, esta noche, que hará marcada en nuestros corazones, porque hoy día, humildemente, nosotros, desde esta tribuna, le hemos rendido un homenaje a uno de los grandes, al príncipe de la canción, José José. Muchas gracias, buenas noches.